El trasladar la caña de azúcar al ingenio, el general y luego el azúcar a las diferentes bodegas de Dieca Laica son algunos trabajos que permiten a los transportistas de Pérez Celedón tener ingresos importantes, sobre todo ahora en la zafra. COPEAGRI-RL tiene convenios 1 con COPE Madereros, donde unas 28 personas se encargan del traslado del azúcar a las bodegas y durante la corta están unos 6 transportistas porque también en este caso se tiene un convenio con COPE Transur. De este contrato, que son dos contratos en realidad los que nosotros manejamos, que uno es el traslado de lo que es el azúcar a las diferentes bodegas nosotros tenemos aproximadamente para este año entre 28 personas, pero 28 personas que al final son beneficiados indirectamente a otras personas porque ellos en algunas ocasiones pues tienen ayudantes para hacer el trabajo. Estas personas además ponen a disposición diferentes tipos de equipo de trabajo, como son los camiones, como son carretas, como son plataformas para darle el servicio a COPEAGRI. De igual manera también tenemos todo lo que es el transporte de la caña, que es en sí una parte la que nosotros le desarrollamos a COPEAGRI porque COPE Madereros comparte un contrato también con COPE Transur, entonces nosotros también hacemos los traslados de caña aquí al ingenio. Estos transportistas ponen a trabajar una serie de vehículos, de esta forma también salen ganando en esta época de la zafra. Nosotros COPE Madereros aporta 6 equipos, Transur pone los otros 6 equipos y COPEAGRI pues tiene todo lo que es los adicionales, todos los camioncitos que son de la empresa y también otros particulares. Eso es importante, son unos meses que vienen a generar mucho empleo para familias del canto. Claro que sí, por eso les decía que es una época bonita, es una época donde incluso los predios de COPE Madereros también se activan, en donde uno sabe que un tiempo corto pero muy importante para todos los transportistas que en realidad nos van a ayudar y que están prestando servicio este año para nosotros. Los transportistas también forman parte de los ingresos que se generan durante esta zafra.